Bertino Dorné, estás teniendo un año fantástico. Eres el hombre de moda, generador de tendencia. Cada vez que eres tú el entrevistado, tenemos polémica asegurada. O sea, sube el pan. ¿Esto venía en el contrato también con el programa de televisión española? No sé de qué se asombra la gente, siempre ha sido así. ¿Cada vez que dices algo? Siempre ha sido así. En todas las entrevistas tienes un titular. Que sí, porque... Bueno, pues será que tengo esa suerte o esa desgracia, pero bueno, yo qué sé. Mira, que tú querías ser el que entrevistase y pasabas de ser el entrevistado, porque siempre has considerado que eras el eterno entrevistado. Pero ahora, a la vez. Es verdad. Te abierto que en los últimos años, que no estaba presentando ningún programa, me llamaban a todos los programas cuando arrancaban el primero. Que venga Bertín para que arranque bien. Joder, pues ya un día le dije al que me llamó. Digo, oye, pero macho, no me llames para esto, llámame para presentar uno. Y así fue. Pero tú antes has hecho programas y tenías muchísimo éxito, que lo hemos visto ya. Claro que sí. Muchísimos años entrevistados. No, pues ¿sabes lo que pasa? Que en los últimos años, pues parece que si pasas de 50 años ya estás jubilado para la televisión. Y me ha encantado demostrar todo lo contrario. Pues sí, sí que lo has demostrado. Por cierto, ya hasta tienes agria, polémica, no con Iñaki Gabelondo, pero lo que se decía antes, pero sí con Gemma Nierga. El otro día cuando estuviste allí en el programa en La Ventana, ¿qué pasó? ¿Que no se entienden bien a veces las cosas o qué? Nada, fue una tontería. Yo creo que yo me calenté, porque me molesta profundamente que se sea injusto en esta vida. Y si tenemos que hablar de algo, vamos a hablar en serio y de todo, no de parte. Y eso es lo que me molestó. Simplemente tampoco hay que darle muchas vueltas, oye. Yo creo que estamos en el 2015, que estamos, es que ya han pasado muchos años para seguir con las dos Españas, que se habían olvidado, que ya la gente lo había superado. Y otra vez, desde hace tres o cuatro años, volvemos otra vez a las dos Españas. Venga, hombre, ya está bien. Es que han pasado ya muchos años. Que es que desde la guerra han pasado ya casi 80 años. ¿Cuántos años más tienen que pasar para que no hablemos ya de esto y miremos adelante? ¿Cuántos otros 80 más? Nos vamos allá, parecemos que vamos a volver a la Revolución Francesa. O sea, es que es absurdo, vamos, ya. Pero parece que siempre se va buscando esa polémica. O, como dices, como tengo una edad determinada, no vamos a venirla. Bueno, es posible, yo que sé, es posible. Pero que siempre te van buscando como ese puntito de, no, es que este señor es de derechas, parece que hay un punto rancio que te quieren sacar. ¿Por qué? A ver, ¿por qué se te ve así? No tengo ni la menor idea, mi vida. O sea, primero porque yo seré lo que sea, pero nunca, primero nunca he dicho lo que soy. Segundo, he votado a varios partidos en la democracia. A varios, no a uno, a varios. Y si se considera que soy de derechas porque tengo siete tíos fusilados en Paracuellos y en una fosa común, eso es ser de derechas, no. Eso es ser un tío jodido al que le han matado a seis, le han asesinado seis o siete familiares. Que no sé si son seis o siete, tengo que decirte, porque el otro día se me olvidó preguntarle a mi padre. Creo que me equivoqué. Sí, sí, porque dije seis y luego dije siete. Sí, pero seis o siete en Paracuellos. Uno de ellos precisamente era el tío Bertín. A mí me llaman Bertín porque uno de los asesinados en Paracuellos era el tío Bertín del que todavía en casa de mis abuelos, donde vive un tío mío, allí está el gusto de mi tío Bertín de en bronce, que fue uno de los que les hicieron el paseillo los milicianos y se lo llevaron a matarlo a Paracuellos. Pero yo no tengo ningún afán de revanchismo ni nada, ni nada. Pasó, son barbaridades que se han hecho en los dos bandos y yo no estoy defendiendo un bando, estoy defendiendo el que intentemos pasar páginas de un hecho histórico horrible que ocurrió para unos y para otros. Yo tengo mil amigos míos socialistas, republicanos, independentistas catalanes, gente de izquierda que son maravillosa. Y me llevo fenomenal con ellos y no tengo nada, o sea, yo lo único que digo es que, joe, que todos tenemos muertos en el armario. Unos y otros, pero no unos solos, no, es que eso es lo que me cabrea. Que no es unos solos, son unos y otros. Y si tenemos que hacer una ley de memoria histórica vamos a hacerla para todos. Y entonces para unos y para otros, porque dices que hay, bueno, hay mucha gente buscando a sus familiares. Claro que sí, mi familia ya no los está buscando, pero los podría buscar porque también están en una fosa común. Y ya está, pero es que esto ha pasado hace 75 años. Y lo único que dije el otro día, y es por lo que me calenté, es que no, pero ¿por qué tenemos que seguir con las dos Españas? Por Dios, ¿pero por qué? Es que tenemos que ser más razonables, eso es lo que entiendo. Y te vamos a volver ahora a esta época y te vas a... No, no, vamos a volver a ninguno porque me tengo que ir. Bueno, en un momento. ¿Tú crees que es normal que haya periodistas o haya gente que sin ver tu programa hayan dicho de ti que le da pena que Televisión Española te haya tenido que contratar a ti para hacer un programa de entrevistas o una crítica muy conocida de televisión en la cadena SER haya dicho que, bueno, pues que la gente que ve Televisión Española es de la pública y que entonces, como no tenía nada más que ver, has tenido éxito por eso? Eso es imbécil, no sé. No sé quién habrá sido, pues será un imbécil. Bueno, te probé a decir eso. No, no. Pues será un imbécil. ¿Y que insistía haber dicho que…? Pues si dicen esos que son imbéciles, primero, o que no saben, no tienen ni puñetera idea de televisión, por muy críticos que sean. Y si encima no han visto mi programa, son sectarios, además de imbéciles. Y ahora me voy a tomar una copa. Muchas gracias a ver ti.